Hello, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol Flores y esta es Familia Viva. Ya saben que estos videos se graban semanalmente, así que les debí el de la semana pasada y aquí estoy. La semana pasada estuvimos hablando de la ansiedad. Les compartí ahí pues varios recursos como frases, un libro recomendado, un artículo de una amiga psicóloga. ¿Y qué creen? Pues me vino a visitar. ¡Qué risa! Hello, Bren. Hola a todos los que se están conectando, bienvenidas. Es muy chistoso. Luego me dicen, ¡ay! Tú siempre te estás riendo. No, claro que no. No, no, la semana pasada dije, vamos a hablar de la ansiedad. Hemos hablado de este en muchos videos, de que los niños son ansiosos, nosotros nos sentimos muy ansiosas, aprensivas. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa? Que la semana pasada me pasaron una serie de sucesos que no puedes, que no están en tus manos y digo cosas no tan graves. Me quedé sin batería una hora, ocho de la mañana en la escuela y mis hijas llegan, me ponen la batería y le pego a mi carro de la manera más tonta. O sea, en un árbol. Imagínate que le iba a hablar al seguro para decirle, le me pegué con un árbol oiga. O sea, pues no, este, y son momentos en los que dices, bueno, pues órale, ¿y cómo lo resuelves? Este, dije, pues en lugar de quejarte, buscar soluciones, ¿no? Pero fueron cositas que se fueron acumulando. Aparte mi semana era así como que la semana en la que como fotógrafos todos ya tenemos puestos nuestros sets de Navidad en nuestros estudios. Y yo tenía todo para hacerlo, pero no lo había hecho. Entonces me juntó la chamba, pero luego las clases de las niñas. Y es chistoso porque es de lo que les voy a hablar. O sea, de esta experiencia de esta semana. Y dije, fíjate, cuando ya estás como, cuando ya tratas de estar en contacto con tus sentimientos y emociones, te das cuenta que no andas bien. Y es chistoso que si yo andaba presionada por esto que me estaba pasando, que el carro y que la choqué, mi esposo no estaba, andaba de viaje. Este aquí en el estudio no tenía tampoco esta ayuda. O sea, entonces así como que vuelta loca, como decimos. Y mis hijas, claro, se estaban peleando más. Andaban así de que tú dices insoportables. O sea, que dices, no puede ser, ¿por qué andan así? Y entonces cuando con mucho esfuerzo volteas y dices, ¿por qué están así? ¿Por qué se están peleando tanto? Y dices, es que yo ando así. O sea, yo adulto ando así, ando presionada, traigo encima la chamba, el tiempo, no traigo la misma paciencia, la mechita la traigo más corta. Y todo eso pasó esta semana pasada y ni siquiera pude hacer video. O sea, me encanta que todas las etapas se cumplen. O sea, y todos los síntomas que tienes de la ansiedad se cumplen. Y yo tuve, digo, y abro el tema porque es un tema que mucha gente lo conoce y es más, se da más en mujeres. ¿Por qué nos pasa esto que hay más casos de ataques de ansiedad y ataques de pánico en mujeres? Por estadística, los adultos, uno de cada tres, tenemos todos, o sea, uno de cada tres, algún padecimiento o alguna situación de enfermedad mental. Y en eso, o sea, en las enfermedades mentales también está la ansiedad, la ira, la depresión. Ahí estamos. Qué bonito cuando les ponemos nombre. Porque si no, no, yo no. O sea, es que yo así soy, siempre he sido bien preocupona. No, no eres eso. Lo que pasa es que tenemos estas rachas, estos momentos. Y es bien importante separarnos nosotros. A ver, yo Marisol no soy ansiedad. Yo Marisol no soy ira. No, no, yo Marisol soy un humano que fallo, que me puedo enfermar, que me pueden pasar cosas y entonces puede que me sienta presionada, ansiosa, preocupada, pero no dejar que nos coman, ¿no? Y de hecho, ahora, me cambié de lugar porque este es donde tengo la oficina y acá está el estudio donde siempre grabo los videos. Pero, ¿qué creen? Que ya tengo todo montado en Navidad. Una semana que hablemos de Navidad, les presento mis sets de Navidad. Bueno, y venían unas frases que hablamos esta semana que decía en el momento en que dejas de pensar en lo que puede pasar y empiezas a disfrutar lo que está pasando, es cuando se va la ansiedad. Y es bien chistoso porque empieza la Navidad y empieza toda esta época. Voy a dedicar una semana a que hablemos de la Navidad, de cómo vivirla con minimalismo, con nada más con lo que se necesita, para no estar como tan desgastadas cuando llega la Navidad y no la disfrutamos. Eso lo voy a hablar en una o dos semanas. Ya lo tengo ahí programado. Entonces, lo que les digo es, fíjense cómo llegó. Ay, me moví, perdón. Me llegó este momento de estrés y es chistoso porque te dicen los sintomatizas. O sea, pasan cosas en tu cuerpo y sí. Viernes a mediodía yo traía una colitis, gastritis, no sé cómo se llama, pero no tenía ni hambre, comí muy apenas, fui y me acosté porque todavía no acababa de hacer mis sets, no había terminado, mis hijas seguían igual, estábamos todos cansados, hasta se estuvieron levantando en la noche. Es bien chistoso porque, ok, o sea, es como lógico, tú andas presionado, ellos andan presionados. Este no estaba mi esposo, me da la sorpresa que iba a llegar antes de tiempo el viernes. Le dije, qué bueno que vienes porque si no nos vamos a comer vivos todos en esta casa. O sea, literal. Y qué importante que esta persona, el papá, cuando llegué le dije, no sabes el poder que tienes tú, y se lo podemos decir a nuestros esposos todos, el poder que tienes de equilibrar a nuestra familia. Cuando a nosotros nos gana la presión, cuando a nosotros nos gana la preocupación y qué va a pasar, la verdad es que luego somos como más exageraditas o más que se nos cae el mundo en un ratito. Pues llegó el viernes, a tiempo, con muy buena actitud de querer ayudarme. Llegó la persona que me va a ayudar también a hacer los sets, una diseñadora. Y entonces logramos terminar. Y dije yo, ok, ¿qué pasa? Durante estos tres, cuatro días, yo dije, sí, llegó la ansiedad, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo dejar que me coma. Ya trae colitis, ya trae gastritis. Así que, ¿qué hice? Entre las cosas, ¿qué hice? Y no se va de un día para otro, ¿verdad? O sea, hay que también decir, así está. Aceptar que estoy preocupada, que estoy ansiosa, que estoy triste por alguna situación. O sea, a lo mejor tu situación es algo grave. Lo mío, la verdad, no era nada grave. Todo tenía solución. Y son cosas que pasan. O sea, choqué el carro por una tontera, en la batería, este, no he terminado mi trabajo. Y luego la culpa, pero ando bien impaciente, yo, qué gacha. No, no hay culpa. ¿Qué hice? Pues me puse a hacer mindfulness. Fui con más ganas a hacer este ejercicio. Hago yoga y la verdad es que me ayuda mucho a mi espalda y a mi cuerpo. Y utilice la técnica de drop. Drop no lo enseñó mi hermana, que es por sus siglas, D, detente, R. Respira. O, observa. P, procede. Así que hubo varios mandos a los que dije, a ver, detente. Respira. Baje una app nueva que se la recomiendo mucho, que se llama Calm, como Calma. Es buenísima. Es una chica que tiene un blog muy famoso que se llama Huffington Post. Es el apellido de ella. Está buenísima la app. Dos mañanas puse mi despertador 10 o 20 minutos antes y puse la meditación. Vienen meditaciones para dormir, meditaciones para la ansiedad. La puse y dije, ok, mínimo ya sé que estaba haciendo algo para salir de mi semana de estrés, ¿no? ¿Qué más hice? Hay otra app muy buena que se llama Headspace. Llegó el fin de semana y ya estaba todo un poco más relajado. Entonces, un día, el domingo lo dedicamos como a no hacer nada. O sea, dijimos, ¿y qué tal si nos quedamos en pijama y no tenemos que correr a ningún lado a comer con nadie? Y fue una mañana maravillosa. De repente vi a mis hijas pintando y dije, yo quiero pintar. Ahí estaban mis libros de pintar de estos de adultos. Son buenísimos, te relajan. Agarré mi libro, me puse a pintar con ellas. Dije, ¡qué felicidad! Como que también hice cosas que no había tenido chance de hacer. Que yo, no sé, que cosas para la fiesta de una de mis hijas. De que, ay, vamos a empezar a hacer esto, a acomodar. Y te relaja saber que estás en control a través de la situación. Un control sano. Porque lo que nos pasa, y me cuento, es que al querer controlar todo alrededor, pues resulta que las cosas no siempre salen como queremos. Entonces, es cuando llegan nuestros etapas, días de estrés, de ansiedad. ¡Ah! Pero pues no pasa nada. También es importante pensar en lo primordial, ¿no? O sea, ¿qué sí tengo? Oye, pues tengo salud. Todos tenemos salud, todo está bien. Lo demás se va a solucionar. Y por eso hasta hoy estoy haciendo este video que quería compartirles para pasar al siguiente tema. Nos va a acompañar este viernes una psicóloga que nos va a hablar sobre el apego, sobre un curso muy padre que tienen para mamás que tienen bebés, sobre cómo no convertirnos en el mejor amigo de nuestros hijos, pero tampoco en su enemigo. Eso lo vamos a hablar el viernes. Entonces, quería terminar esta semana de la ansiedad platicándoles pues que así estuvo mi semana de locos. y cómo me costó aceptar que me sentía así presionada. También de reproto tienes como muchas invitaciones o cosas en WhatsApp. Y dije, ok, si esta semana estoy así, necesito minimalizar y bajar lo más que se pueda los compromisos. Entonces decía, esta semana no puedo, esta semana no puedo, no amigar la otra. Esto de decir que no y ser más asertivo nos ayuda mucho. Ahora, verbalizarlo. Yo le dije a mi esposo, ok, sabes, cuando llegué, cuando llegó de viaje le dije, ¿sabes qué? Estaba volviéndome loca. O sea, me siento así, no he acabado esto. Y tratar de pensar en qué es lo más urgente y lo más importante. ¿Sí? Porque luego queremos ser todo al mismo tiempo. No se puede, nos gana la presión, nos gana todo. Así que está bien padre tratar de aceptarlo, comunicarlo. Oigan, me siento así, échenme la mano familia. Y buena onda, se pusieron a ayudarme a hacer mi chamba, hacer mis sets. Y salió todo muy bien el sábado. Y pues esto no es nada ajeno a nadie. O sea, no es como que te quiero decir, tú también tienes ansiedad. O sea, pues no la tenemos. Son momentos en los que nos sentimos o tristes, que es de lo que nos hablaba Claudia. Hay como emociones saludables y no saludables. Sentirnos tristes es normal, es normal. Pero si dejamos que nos coma la tristeza, pues llega la depresión. Entonces eso ya sí se vuelve un problema más grave. Como la preocupación, o estar así súper aprensivo. Sí, nos podemos sentir así, pero si nos lleva a la ansiedad, de verdad que quien haya tenido un ataque de ansiedad o de pánico, esa es una cosa más seria. Y es súper normal también tenerlo. Este, ¿qué más? El estar pensando futuro y a pasado. En un curso que tomé de Mindfulness, que los recomiendo, que es del Centro Mexicano de Mindfulness, lo que decían es que todo lo que nos pasa, todo lo que pensamos en la cabeza, realmente son solo ideas. O sea, no están sucediendo. No está pasando. Porque podemos decir, pero es que luego si no hago esto, y luego qué va a pasar, sí. Pero son solo ideas, no está pasando. Entonces el día que lo leí dije, a veces tu mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y ya habíamos hablado de las ideas irracionales, que quiero repasarlas por aquí rápidamente. Porque a veces creemos que toda la gente debe ser buena onda con nosotros. A veces creemos que toda la gente debe de querernos, debemos de ser aceptados. Y es como cuando decimos, o sea, pensamientos irracionales, es como decir, qué horrible, qué espantoso, no puedo soportar esto, no me pueden hacer esto a mí, esto no debería de ocurrir, no tienen ningún derecho de hacer esto conmigo, necesito que ella haga esto, él debería, él tiene que hacer aquello. Esas son ideas irracionales. No podemos controlar al otro, no podemos decidir sobre el otro ni sobre la situación. Pero estas ideas irracionales se pueden cambiar por racionales cuando pensamos de esta manera. Es un contratiempo y tiene solución. ¿Puedo tolerar algo que no me gusta? O sea, quizás dices, no puede ser esto lo que está pasando. No, pues sí pasa, sí pasa porque pasa. Y entonces puedes decir, no me gusta lo que pasa, pero lo puedo tolerar. O sea, mi comportamiento fue inadecuado. En lugar de decir, me la dañé, soy de lo peor. No, no, estuvo mal lo que hice y tomé responsabilidad sobre eso. Pues en una situación que no esté padre, puedes decir, pues es que esto ocurre y es parte de la vida. O sea, mientras más flexibles estemos a lo que nos pueda suceder, mientras más abiertos estemos a que estas cosas pasen, el tiempo, o sea, nos va a pasar que nos volvemos como más abiertos, más flexibles, más, pues más sensibles. A que todo, a que así puede pasar. Y no podemos esperar que la gente sea siempre linda, que las situaciones siempre sean correctas, que nuestros hijos siempre se porten bien, que nuestros hijos no se peleen. Claro que se van a pelear todo el tiempo. Claro que nos vamos a enojar. Pero qué importante decir, ok, reflexione, ¿qué aprendí de esto? Lo que yo aprendí es que el secreto está en la planeación. Y lo leí hace mucho en un libro. Yo tenía todo planeado para hacer la semana pasada todos mis sets de Navidad. Lo tenía planeado aquí, más me había faltado como ponerlo en un lapicito y decir, empiezo desde el jueves o empiezo desde el miércoles. Así que lo que yo estoy decidiendo hacer esta Navidad, y te la paso al costo, es para que no me agarren las prisas, la preocupación y todo aquello, es reducir al mínimo las cosas que necesito hacer y adelantarme los hechos. Hacer mi lista de regalos o de compromisos que tenemos todos desde ahorita. Y ayer y antier lo dediqué a comprar regalos ya. Sí, y dije, compremos local. O sea, también hay muchas marcas locales que nos ofrecen muy buenos productos y te hace sentir bien que estás apoyando como al comercio local, ¿no? Bueno, pues quería compartirles esto, este, por ahí me están escribiendo, me encantaría ver más. Este, gracias Lilia. Por acá los puedo ver. No me sale, oigan. Bueno, pues vámonos riendo, oigan. Este, así que si tú te estás sintiendo preocupado, si te sientes ansioso, si sientes, ah, que tienes como, como dicen, como el agua hasta el cuello, no pasa nada, toma tu momento. Dice el libro de Crianza con Simplicidad, que a veces estas situaciones son como fiebres anímicas. Dice, hay que tratar un momento así de ansiedad, de estrés, de pánico, como, como tratas a una calentura o una fiebre. O sea, descansa, come bien, toma líquidos, bájale, deja de hacer lo que estás haciendo, bájale al ritmo y en dos, tres días todo va a volver a la normalidad. Así que quise esperarme hasta el día de hoy que ya dije, ok, ya, ya lo, lo, ¿cómo se dice? Sí, lo discerní, lo pensé, ¿qué pasó? Este, así que la semana pasada, qué chistoso, hablábamos de la ansiedad y yo andaba así, este, es normal, a todos nos pasa. No somos ansiosos, pasamos por momentos de ansiedad, no somos depresivos, no, no, no se etiquetemos, vamos a mejor a pensar en soluciones. Rápido piensa, soluciones. ¿Qué, cómo se llama el libro? El de Crianza con Simplicidad. Se los he recomendado un montón ese y muchos otros. Hay otro que le recomendó Claudia Flores, que se llama, ¿cómo controlar la ansiedad? Antes de que la controle usted, es de Albert Ellis, él es el creador de la terapia TREC, terapia racional emotivo-conductual, que habla de todo esto de cambiar las creencias irracionales por racionales, padrísimo. Así que sí, a bajar el ritmo, no vale la pena andar apresurados, ni corriendo, ni nada, y luego te pasan, digo yo, ¿cómo me pasó que le pegué a un árbol? Pues porque andas en friega, y andas, corre, corre. Bueno, pues, nos vemos el viernes, voy a invitar a una psicóloga amiga que tiene en una página, él soy Carla, y les voy a avisar a ella que ahora nos vemos. Mándenme dudas, dudas que quieran preguntarles a ella sobre, es que no sé qué hacer con mi hijo, estoy preocupada, porque mándenme dudas por inbox, ¿ok? Bueno, pues ahí los dejo, y que tengan bien bonita semana, y que empiece esta temporada navideña tranquilos, felices, y disfrutándolo, ¿ok? Yo soy Marisol, que tengan buen día. Bye. Goodbye.